La Sociedad de Cardiología Europea quiere que la Unión Europea siga el ejemplo de la Agencia de Medicamentos y Alimentación de Estados Unidos y que pongan en marcha una legislación que prohíba las grasas trans en Europa. Esta sociedad considera que es algo prioritario si se quiere velar por la salud de los consumidores. La Sociedad de Cardiología Europea explica que los ácidos grasos trans provocan un aumento de la concentración de lipoproteínas de baja densidad en la sangre. Por otro lado, se produce una disminución de la cantidad de lipoproteínas de alta densidad o colesterol bueno. El resultado es que se incrementa el riesgo de sufrir diferentes enfermedades cardiovasculares. Explican que este tipo de enfermedades son la principal causa de muertes en Europa. Cada año se producen más de 4 millones de muertes a causa de las enfermedades cardiovasculares en toda Europa y de ellas más de 1.9 millones se producen en los países de la Unión Europea. Mucha gente. 4 millones. Wow, anual. Y Europa poniéndose a rayas con el tema de los vetos y las prohibiciones de cierto tipo de alimentos. Es algo muy importante. Esa es mucha gente. Yo no pensaba que tanto. Bueno, 4 millones es una cifra muy alarmante. Hacen falta más. Y la Unión Europea. Y es Europa. Y es verdad. Gracias. Gracias. Unión Europea. Gracias. Gracias por ver el video.